Paloma, mami Mami Lo que necesites Puedo darte todo lo que necesites Tengo la salsa por eso que me imitan Con la única que te debilita Así me vea bien chiquita No hay quien me iguale Hoy todo llévales Estar chilinita antes se perden las modales Me reganas una diaria Me dice que yo hago magia Papi te tengo hechizo Entonces dime quiero que, 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 que No me romques por el ser, 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 ser Llega lejos hasta el cuento Quiero ver si va a poder Entonces dime quiero que, 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 que No me romques por el ser, 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 ser Llega lejos, ser, ser Pick up your steps, Paloma, mami Make some noise right now Hey! And pick up you too Pick up Neva Put this together Paloma, mami Hit that winner now Hey! Hey! What you got? Let's go! Mano arriba 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 Questo tour Shoutout to Paloma, mami Thank you so much Join me Pick up everybody from Chile Y Here we go ¡Suscríbete al canal!